uno para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, Carlos Bustingorria. Carlitos, ¿cómo estás? Buen arranque de semana. ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para todos los amigos de derfe. Bueno, bien a media, ¿no? Porque empezamos por el viernes, Colón jugó bien, nada más que fue sorprendido otra vez por Nueva Chicago, pero después pudo recomponerse. Es un equipo que juega bien, pero alarma en la zona defensiva, ¿no? Es la primera vez que justamente ahí en el área cometen algún que otro error de distracción y bueno, pasa lo que pasó con Nueva Chicago. Después lo pudo levantar y pudo hacer algo más, sin un nueve referencia, porque más allá que yo soy alguien que pone ficha por Tomás Sandoval, va contramano de al menos los primeros 45 minutos, pensé que lo iba a dejar un poco más, cambió el sistema, lo mandó a la cancha a Guillén, y yo creo que a partir de ahí y de algunos cambios que fue tocando, el caso de Delgadillo que entró muy bien y viene a la postre uno de los goles al centro allá atrás, una buena jugada, que comienza con Bernardi que también entró muy bien, se da Delgadillo, busca línea final y para que entre el lago. Y después, bueno, el gol de Paolo, Paolo sigue siendo fundamental. Yo no, a ver, no sé si ponerle el punto en la defensa en sí, sino en los de contención que van a los costados, si vos tenés jugadores que van, como el caso del tal Pone, Lago que van tanto, Jordan que van tanto, obviamente lo deja a Sebastián Prediger solo, y eso le permite que al rival venga por afuera y que pueda tirar centro, esto de a la olla todo el tiempo, y bueno, algún error podés cometer en cuanto a cómo tomás las marcas, va uno, queda libre uno, otro va con la marca, bueno, iba perdiendo un a cero, insisto, lo dio vuelta, primero Paolo Gols, un centro, la peina Sebastián Prediger, ingresa él para poner el uno a uno, y después esa gran cuadra de Delgadillo, que pone al lago ahí de cara, de frente al arco, para poner el dos a uno. Un resultado que sí, le van diez fechas, y está puntero, con un tantelmo que ganó, quizás hay una diferencia de goles, pero falta mucho, yo creo que la base es fundamental, ganar los primeros partidos, que la meseta va a existir, porque obviamente Colón es un equipo que juega bien, pero no es un gran equipo, porque tiene muy pocos jugadores también, o sea, son casi lo justo, no tiene casi relevo del otro día, entraron bien, y son distintos a Vela, que Guille, son otros juegos, son otra clase de juego, no hay un cinco que reemplaza Sebastián Prediger hoy, y en la saga central, si me entras, si entro a buscar, tampoco tenés. Yo, lo que a mí me sorprende, leyendo las redes sociales, yo no me llevo tanto, pero sí me gusta para reírme, inclusive hasta cuando me insultan a mí, pero digo, en las redes sociales, la contra que tienen con Vicentini, con el arquero, a mí me parece que es un arquero que hasta acá le ha rendido a Colón, pero la gente como que no le tiene, el hincha de Colón, no le tiene demasiada confianza, pero jugó con un rival importante, se suspendió lo de Copa Argentina, no tendrá que pasar para la próxima semana, una cuestión de seguridad, dice que hay muchos partidos, por eso no se jugó en Junín, iba a jugar frente a los Andes, y el sábado, esperando lo que diga la Copa de la Liga, pero estaba en la agenda que tiene Colón, es a las tres de la tarde del sábado, en la cancha del Gallito de Morón, frente a Deportivo Morón. Creo que este camino es el indicado de parte de Iván Delfino y de sus jugadores, insisto, tendrá que esperar que termine la primera parte para poder reforzar, seguramente, pero claro, ahora nos encontramos con los problemas que tiene Colón en cuanto a la administración, en cuanto a la tesorería, que no encontró una moneda, y de paso le caen juicios insólitos, como el del paraguayo Espínola, que hizo, que inclusive el abogado que había puesto Colón para que lo defienda, en este caso Espínola, y que lleve los papeles a la FIFA, cuando él jugando para su selección, ¿no?, había tenido, se había lesionado, y entonces Colón envía un contrato, que dicen que no era la plata que le pagaba Espínola, Espínola, Espínola ya, Espínola, perdón, acá, y otro contrato había entrado otros papeles en FIFA, pero el abogado ese renuncia un veintinueve de diciembre, pone, no me acuerdo bien la fecha, y a los ocho días se hace abogado defensor de Espínola, es una cosa de loco, ¿no?, a Colón le pasa esto, bueno, y están que pueden inhibirlo, y ojo, yo recuerdo que en esto estaba más en Buenos Aires, y le dije, lo de Juan Carlos Falcón, le van a hacer la quita de puntos, me jugaron hasta un asado que no, le quitaron la quita de puntos, y esos tres puntos fueron fundamentales para que Colón se vaya al descenso, que no se va a ir al descenso otra vez, pero que son tres puntos que puede llevarlo a primera división, en esto digo, hay que estar atento en cuanto a la clasificación, esos y otros temas económicos, el caso de Santa Fe Fútbol con Facundo Farías, que también ya están en la justicia, son temas que ya están en la justicia, y que obviamente fue la gestión Viñati que dijo, cuando se fue, no dejamos ninguna deuda, el club está al día, bueno, indudablemente eso, y podemos contarlo de Dene, que se pagó, y otras deudas que ha tenido Colón. Bueno, ese por un lado. Sí. ¿Vos me querés preguntar algo? Sí. Ah, no, perdón. No, te iba a decir que semanita caliente en Unión, porque ya veníamos haciendo la previa de la asamblea, y va a ser esta semana, al final, Carlitos, arrancando, si querés, por lo deportivo, pero esto que venimos comentando hace un par de semanas. Bueno, lo deportivo, para hacerlo simple, jugó muy mal los primeros 25 minutos, atado, realmente le costó mucho tomar la pelota, tenía que ganar, debía ganar, pero el rival fue práctico, Belgrano de Córdoba, no fue un gran rival, no puso tanto suplente, pero unión en ningún momento pudo ser práctico, ni tampoco incisivo, y si tuvo dos o tres pelotas, creo que fueron cuatro en el segundo, ellos la metieron, el problema de la línea de cinco, que desde que se fue Méndez, él tomó la línea de cinco y se quedó con la línea de cinco, la no inclusión de Paz en el equipo, y un Torren que por compromiso se queda, o Pardo, pero Paz, que para mí era un jugador indiscutible, pero son esos chicos que vienen desde otro lado, que quieren triunfar, que no te van a decir nada si lo sacás, yo creo que pasa por ahí. Y después los cambios, en mitad de cancha, Mosca era muy lejos, únicamente Balboa, Gamba, siempre poniendo muchas ganas, quiero buscar algún jugador de Lunadiale, pero el Kili González se quedó con eso, y no tiene autocrítica, él en la conferencia dice, no se olviden que yo lo salvé del descenso, que yo, hace dos fechas, me aplaudían porque Racing y Boca, o sea, se queda con eso, y en el fútbol, lo que pasó, pasó, no fue el mejor partido de la historia, vos te imaginás si Lincia Unión, si yo le digo a Vittorio Coco, le digo, qué sé yo, al Negro Sauco, al Fantasma Ruiz, si estuviera, o a un dirigente como el Ángel Malvichino, el mejor jugador del partido de la historia lo hizo el Kili González, frente a Tigres salvándose el descenso, y no, se salvó del descenso y nada más con un Tigre muy pobre, pero después no tuvo autocrítica, hace dos fechas nosotros íbamos, Boca y Racing iban atrás nuestro, y qué, qué me dicen, qué te vamos a decir, en definitiva, en la ecuación final, Boca y Racing están clasificando y Boca hasta afuera, entonces creo que eso lo hace, le pregunto a una chica, que creo que no le contestó mal porque era una colega, dice si Spahn le había soltado la mano, él cree que no, pero cuánto crédito para la gente tiene el Kili González, porque es un tema, va a jugar con Tigres que no se sabe, y no entró en la clasificación, ni sumó, porque de repente vos decías, bueno, no sumás, no jugás bien, no sumás, digo no clasificás, pero sumás, y entonces la gente va a decir, bueno, no, pero vamos al colchón pensando para que no se vaya el descenso en el campeonato que viene, no hizo nada de eso, aquí camina por la cornisa del Kili, vamos a esperar novedades, Spahn nunca echó a nadie, así está Munúa, Munúa que además de haberlo bancado Spahn y de echarlo a Roberto Batión, que era gente del riñón, porque no estaba de acuerdo en un pase, que fue el de Gordillo, que después lo termina traicionando a Unión, ahora lo está inhibiendo en Munúa, Unión va a FIFA y no va a poder comprar, traer refuerzo, hoy con el panorama de Gustavo Munúa, que lo inhibió al equipo rojiblanco, y el jueves se viene algo que está esperando el hincha hace dos años, explicaciones que todavía no se supieron dar, el tema está en el orden del día, los socios tienen que ser muy, a ver, muy despierto, en leer bien el orden del día, no se puede tocar otro punto, no le puede preguntar por qué el patronato no entró a la Copa Argentina, por qué ganó la Copa Argentina, ni que por qué clasifica tal o cual equipo, no, no, el orden del día, a ver, cuánto se le debe a ustedes, están en el orden del día, cuánto se le debe a Spahn que hace no sé cuánto año, del 2009 que ingresó, se le debe plata, quién son los acreedores, su hijo, su hija, quién son los acreedores, después, cuánta plata ingresó, cómo la manejó la ingresó, cuánta plata se vendió, qué ingreso tiene, eso en lo contable, y después cuenta refuerzo, hasta si lo va a seguir aguantando el entrenador, si va a dar el salto de calidad, yo me acuerdo un partido, Defensa y Justicia Unión, en el ascenso, que jugaba Triberio, Guerra para Defensa, le hicimos una nota en Buenos Aires, ya en los primeros pasos de Radio M, y él nos dijo, no, se viene el salto de calidad, así que te estoy hablando, ya sé, casi el 2014, para acá, ¿no? Entonces, esperemos que la Asamblea T, que sea en paz, que se haga la Asamblea, de una vez por todas, y que se saquen puntos positivos, pensando en un equipo, que los cintas de Colón, que opinan, y que esto, que esto es parte del folclore, un equipo que sigue estando en primera, es de primera división, eso es lo positivo que tiene, entre tantas cosas negativas, y que ha vendido jugadores del club, y que sigue sacando jugadores, porque Paz es un jugador importante, Domina lo tiene que recuperar, pero digo, siempre sigue sacando algunos jugadores que son de la institución. Insisto en esto, la Asamblea llega en un momento, desgraciado para Spahn, de todos los momentos que ha tenido, porque siempre que le ha tocado la Asamblea, o se clasificaba para la Copa Sudamericana, o ganaba el partido anterior, bueno, me parece que este va a ser un momento caliente. Claro, sí, 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 lo que te quería preguntar, ya para ir cerrando, Carlitos, es si hay algún peligro de que no se realice la Asamblea, porque yo no estoy muy en el mundo Unión, pero siempre termina apareciendo alguna presentación judicial o algo que hace que se caiga. Hasta ahora no, ahora, hasta ahora que yo estoy hablando con vos. La otra vez fue algo muy raro, ¿no? Porque una de la oposición, como fue la de Marcelo Martín, un contador que tienen ellos dentro de su agrupación, encontró un error contable. Es raro, ¿no? Que la oposición, pero bueno, es saludable en un mundo de paz, pero lo que pasa es que hoy Unión es un panel de abejas, ¿no? Porque te imaginas, lo toca así un poquito y parece que salen todos a picarte. Así que vamos a ver cómo, esperemos, insisto en esto, tienen que ir, los socios que están tienen que ir y fijarse bien cuál es el orden del día. No se puede tocar otro tema que no sea el orden del día. Y en el orden del día debe estar lo más importante que tiene que ver con la venta de jugadores, con los acreedores de años que no sabemos quién es, cuánto se le debe realmente a Luis Spahn, porque él no habla con todos, con nosotros, con Radio M no habla porque dijo una vez, le pregunté yo a un tipo que quiero mucho, como Nicolás Rucci, me dijo, no, porque él cree que todos están haciendo operaciones. Habla con una radio que uno de los dirigentes es de Unión y que parece que, bueno, como el gremialismo tiene esa posibilidad de ser políticamente correcto, entonces habló. Pero cuando volve a preguntar, yo no le voy a preguntar nada que quiera saber la gente. Imagina que hay tipos de reconquista, tenemos radio en toda la provincia, ¿qué nos va? Nosotros le queremos preguntarle algo específico, que es la plata donde está, el ingreso, el egreso, los acreedores, y si piensa realmente bancarlo al Kili, que eso yo, él es de bancar los entrenadores. Así que vamos a ver qué pasa con Unión, que tiene que jugar frente a Tigre, y tiene que jugar también con la interpretación de Riva de Mendoza, Copa Argentina, y que hasta ahora los dos partidos son en fecha incierta. Carlitos, hasta la próxima, muchísimas gracias y buen arranque de semana. Gracias igualmente. Un abrazo, chau, chau.